Vienes como el sol Como el alba se le levanta de la oscuridad Tú vienes desde Sion a salvar Tú no te tardarás Vienes como el sol al amanecer Tinieblas huirán ante tu poder Como el alba se le levanta de la oscuridad Tú vienes desde Sion a salvar Tú no te tardarás Tú vienes desde Sion a salvar Tú no te tardarás Resplameció, resplameció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Esta victoria fue a cruz Nada quedó fuera de tu autoridad Eres imparable Quien te detendrá Mi esperanza está viva Todo está bajo tus pies Tú vienes desde Sion a salvar Tú no te tardarás Tú no te tardarás Tú vienes desde Sion a salvar Tú no te tardarás Resplameció, resplameció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Resplameció, resplameció Resplameció, el pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció lineluya, libre soy ¡Aleluya, libre soy! ¡Sea la gloria al que venció! ¡Aleluya, libre soy! ¡Sea la gloria al que venció!